El Méxicoamericano Andy Ruiz busca una esquina ideal y esa misma, la que lo puede llevar de nueva cuenta a las cimas, es sin duda alguna la de Canelo Álvarez, quienes tienen como eslogan el trabajo duro y la dedicación por sobre todas las cosas. El Team Canelo también tiene condiciones y esas mismas son para todos, sobre todo para aquellos boxeadores que no le echan muchas ganas al gimnasio y luego tienen problemas hasta para dar el peso. El Team de Canelo, en donde Eddie se encarga, es una especie de gimnasio para rehabilitarse de las malas costumbres, con todo respeto. Para ello le pusieron los puntos bien en claro a Andy Ruiz Jr., quien tiene deseos de entrenar junto a uno de sus máximos referentes, Saul Canelo Álvarez. Sí, por supuesto, estamos para eso, para trabajar. Siempre que haya disciplina, que haya orden, dijo Reynoso a ESPN Deportes. Estamos listos para trabajar con cualquier boxeador. También sería un honor trabajar con el primer campeón de peso pesado de ascendencia mexicana. Una de las cosas que más me gustan del Canelo Team es la disciplina, la constancia, el trabajo duro y los resultados. En su establo tienen nombres como César Rey Martínez, Luis Neri, Ryan García, Oscar Valdés, el peso completo cubano Frank Sánchez, el cual está invicto, y la superestrella Saul Canelo Álvarez. Son hombres muy muy pesados, son boxeadores aguerridos, atletas, por eso mismo Eddie y Chepo buscan respeto en el campamento, comprensión, disciplina y sobre todo mucho hambre. Uno de los principales problemas de Andy Ruiz Jr. fue que para su pelea de revancha ante Anthony Joshua no entrenó, dicho por Manny Robles, su ex entrenador y quien lo llevó a lograr algo histórico ante el británico. No sabemos cuál fue el motivo, pero Ruiz decidió cambiar de rumbo y que otra persona supervise sus entrenamientos. Hoy, siendo considerado como uno de los mejores 5 pesados de la actualidad, Ruiz tiene que aprovechar ese target y comenzar a escalar hasta un título del mundo. Se está hablando de la posibilidad de pelear ante Luis King con Ortiz y luego ir por alguna de las coronas de las principales organizaciones. Andy Ruiz es un guerrero, 100% mexicano, con ese estilo bravo de ir al frente, pero tiene que dedicarse más al gimnasio y menos al modelaje, para poder prolongar esa buena vida que se está dando. Recordemos que el mal gasto del dinero consumió a la mayoría de los boxeadores en todos los pesos, ni a Mike Tyson se le perdonó. Creo que el Canelo Team podría hacer un buen trabajo tanto psicológico como físico con el México americano. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.